Nos conocemos, si no intensamente, si por diferentes, bueno, pues el día a día de barrio, tuve otras opciones, otras empresas y al final decidí que la apuesta era para ellos y efectivamente hice muy bien. Pues la verdad es que contentísimo porque era una venta complicada que jamás pensé yo que se realizara con la velocidad y la eficacia que se ha realizado. Han conseguido vender un piso apuntalado al precio superior de mercado. Entonces esto no sé si llamarlo milagro, buena ejecución, profesionalidad. Yo eternamente agradecido. No he ganado unos vendedores, he ganado unos amigos. Sin ellos hubiera sido imposible. Yo no había vendido jamás nada, es decir, también es un mundo que si no estás en él vas muy perdido. Pues con ellos la verdad es que ha sido un camino que me han allanado totalmente y confianza total. Yo puedo garantizar que con ellos tranquilidad absoluta y posiblemente lo hubiera podido vender de otra manera, pero no como lo he logrado vender gracias a ellos. Dukes me ha cambiado la vida.